Amén con el amor, el indurgencia, hermano al encuentro del Señor. La iglesia marcha ya, a un mundo nuevo vamos ya. He dejado en mi barca, junto a ti. Virgen María, sálvame. No escondía el rostro ante ultrajes y salivazos. Señor, cuenta la tradición que una mujer llamada Verónica se acercó y limpió el rostro sudoroso y ensangrentado de Jesús, quedando grabada en el sudario su santa faz. Señor, que sepamos agradecer las ayudas que nos hacen, como tú lo hiciste con esta mujer. Ayúdanos a consolarte, a aliviar tu sufrimiento, como esta mujer lo hizo contigo, a través de una vida de servicio a los demás. Señor Pico. Señor, muy amado. Habla de nuevo, yo quiero ser, un vaso nuevo, toma mi vida, habla de nuevo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Señor, nuestros pecados te hacen caer por segunda vez. Señor, nuestros pecados te hacen caer por segunda vez. Te adoramos la gracia de saber valorar los acontecimientos como tú los valoras, para poder ser anunciadores convincentes del Evangelio en medio de un mundo desorientado, porque no te conoce. Señor, nuestros pecados te hacen caer por segunda vez. Señor, nuestros pecados te hacen caer por segunda vez. Amén. Cielos y piedras, bendecida al Señor, perdona el Señor, perdona tu pueblo Señor. Toma mi vida, oh Padre tuyo soy, toma mis manos, te pido toma mis labios, te amo, toma mi vida. Pero no tienes en muchas manos, los soldados cogieron su ropa y tiró por su parte, una para que han soldado y apartaron la punta. Y se dijeron, no la doyemos, sino le hacemos la suerte a ver a su hijo. Señor, nos enseña que el verdadero amor se dio a vivir por él, el despedimiento de Dios. Perdona tu pueblo, perdónale Señor. Décimo, primera estación, Jesús esclavado en la cruz, te adoramos oh Cristo y te bendecimos. El mundo no tiene amor, ven, ven Señor no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor no tardes, ven pronto Señor. Enfuelto en sombría noche, el mundo sin carnes, buscando la esperanza de luz. Nuestra madre protectora, desde el árbol de la gloria, mi corazón en ti confía, vive en María, salame. Amén. Amén. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El buen ti clavado, muriendo nos rescató, de ti Padre lo Santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Toma mis manos, te pido, toma mis labios. Doctor, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. ¿Puedo, sí perdón? Señor Dios. Un placer, tú mantén, ven. sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vámonos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y así, si podéis ir. Amén. 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 Amén.